Que no de que, capellán, el puro, con el balón, y bueno, esto es vaciar, que que di. Que fue, que fue, empezó a enamoré, si te pasas en mi barrio, te dan como es. Que fue, que fue, tírame y tu pa' beso, venda tu conmigo, te la voy a poner. Que fue, que fue, empezó a enamoré, si te pasas en mi barrio, te dan como es. Que fue, que fue, tírame y tu pa' beso, venda tu conmigo, te la voy a poner. Venga te la voy a poner, y te la voy a quitar también, el hambre que tu tienes no te deja pensar bien. Y corre gracias a parte porque ustedes, tú son gay, tú jugando con muñeca, yo fui trao en ajedrez. Que es tu bola tuya, y te monto la que es, tú estás parado por lo con que si te la viento por el momento. Yo estoy sonando en emisora y también en tu ventre, que no de qué, si yo te rompo, yo sé que tú eres feo, por en esto soy el monstruo. Camino a tragambao por mis nogras que son cocos, deja tu alarme, pájaro loco, tengo mi gente, sigo vigente. Capellán vino a joderte, a taparte tu boquete, tiro con mi fuete que tú cantas más que yo. Este cohete es el puro capellán, partiendo lo me que trefe, el capellán, con el barrón, mi trueno. Que no de qué, qué fue, qué fue, empezó a enamoré, si te pasas en mi barrio, te estás como es. Qué fue, qué fue, tírame y tú pa' ven, venga tú conmigo, te la voy a poner. Qué fue, qué fue, empezó a enamoré, si te pasas en mi barrio, te estás como es. Qué fue, qué fue, tírame y tú pa' ven, venga tú conmigo, te la voy a poner. Capellán volvió irreversible, yo le dije que dije, yo mangue ya todo lo mío, tú lo viste. Soy el codice, mis canciones son tan queble, te dio pa' mí, te cayó salitre. Mira qué bien, si por aquí tú te fuiste a pique, verdadero boquitoso deja tu bochinche. Voy a variarte, coño, pa' corregirte, tiene tu aire, te cuase un pinche. Con el puñal envenenado bajé con mi compinche, y la UCI recortan pa' ti, pa' tuer que desafine. Hey, y el billete de caché, caché, con el paquete de billetes que mangué. ¿Dulgué? Sabes que no te moché, fue pa'l ra que me tiré, yo no me cualgué. Y en el bica y en el que yo sigo haciendo lo que sé, como se debe de ser. Tú no rapeas, palomo, te falta mucho por hacer. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Empezó a enamoré, si te pasas en mi barrio, te está como él. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tírame y tú pa' ver, si inventas tú conmigo, te la voy a poner. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Empezó a enamoré, si te pasas en mi barrio, te está como él. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tírame y tú pa' ver, si inventas tú conmigo, te la voy a poner. A los demagogos, se la voy a poner. A los que se miraron, se la voy a poner. A los palomos que me tiren, se la voy a poner. Se la voy a poner y se la voy a quitar también. Esto es barrial, pa' mi gente, Freddy la pólvora, Felo, la chalupa asesina, encarnación. Negro, tú sabes, yo dominan flow, mi hermanito, mi sangre, el memento, ¿qué no de qué? Capellán, el puro, con el varón, de B, Trué, no, ¿qué no de qué? que acj acj ac 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 ac